¡Hola! Bienvenidos a este video. Hoy veremos cómo escribir cualquier símbolo geométrico en ordenadores con sistema operativo Windows. Es algo bastante fácil de hacer, pero si no lo sabes, no sabrás, obviamente. El proceder es el siguiente. Haz clic en el campo de escritura donde desees poner tu símbolo o signo geométrico. Apto seguido, pulsa la tecla de Windows y la tecla correspondiente a la letra V al mismo tiempo. Ahora, clic en símbolos. Desplácese a la sección de los geométricos con la rueda del ratón o haciendo clic en la flecha de la derecha. Ya puede elegir los que más les gusten o interese con un clic de ratón. Puede practicar si quiere en los comentarios de este video. Muchas gracias por su visita.